La Casa de los Niños está buscando disminuir el rezago educativo entre alumnos de primaria y secundaria a través de la implementación de tres programas denominados Asesorías Educativas, Casa Club Niños y Casa Club Joven. En ellos se brinda un reforzamiento en las materias de español y matemáticas, pero también se imparten talleres de computación y de atención socioemocional y psicológica a la que muchos de ellos no pueden acceder por falta de recursos. Que son para niños y jóvenes que están yendo a la primaria o a la secundaria en alguna escuela pública, pero que traen alguna dificultad, por ejemplo, académica o emocional y requieren un apoyo complementario a la escuela para mejorar su rendimiento académico, para recibir atención emocional o simplemente porque quieren desarrollar otras habilidades que tenemos aquí como tecnología, tenemos taekwondo, se quieren complementar su educación. Entonces tenemos estos programas extraescolares que se llaman Casa Club Niños y Casa Club Joven. Casa Club Joven es lo mismo, pero es a nivel secundaria, es para chicos que están ya en secundaria y vienen, como les digo, en contraturno de su escuela. Además, también cuentan con la modalidad de escuela abierta, que está dirigida a niños y jóvenes de 10 a 17 años, que por alguna situación desertaron de la escuela y que por su edad no pueden ser integrados al sistema educativo. Una vez que cumplen 10 años y si nunca estudiaron o dejaron de estudiar por mucho tiempo, pues generalmente traen un rezago académico muy grande y a veces es difícil que los acepten en las escuelas, pues porque van muy desfasados al grupo que les correspondería por su edad. Entonces, bueno, aquí tenemos un programa especial en donde nosotros les damos el acompañamiento académico y tenemos una alianza con Misiones Culturales de la Secretaría de Educación y entonces certifican su primaria o su secundaria. Los programas ya se encuentran abiertos para que las personas puedan inscribir a sus hijos en cualquiera de los turnos de atención, el matutino, en un horario de 8.30 de la mañana a 12 del mediodía y el vespertino, a partir de la 1.40 a 5 de la tarde. Los programas extraescolares solamente vienen dos veces a la semana, ya sea lunes o miércoles o martes y jueves, vienen solamente estos dos días. En el caso de educación abierta, vienen de lunes a jueves. Los cupos varían dependiendo de los grados, entonces sería que se acercaran con nosotros, nos pueden mandar un mensaje por Facebook, por WhatsApp o venir directamente a nuestras instalaciones. Con imágenes de Sebastián López, informó para Telezócalo, Diana Rodríguez.